Hola amigos, la carta que he escrito este jueves para Típica TV se la dirigía el nefasto gobernador de Veracruz. Y antes de empezar a leer la carta, nada más les recuerdo que viralicen este video entre sus cuates y conocidos, por favor. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al infame gobernador de Veracruz. Y entre paréntesis, otra basura de Morena. Gobernador, supongo que sí sabes que el segundo gobernador peor calificado entre todos los gobernadores de México eres tú, ¿verdad? Y también supongo que sí sabes que el peor gobernador de México se llama Cuauhtémoc Blanco. No te da pena que unos nombres tan célebres como Cuauhtémoc y Cuitláhuac hayan sido destruidos por dos gobernadores tan inútiles y mediocres como ustedes dos. Cuauhtémoc Blanco, no puedo entender cómo un tipo como tú es gobernador de Veracruz, como tampoco me explico cómo un estado tan maravilloso como Veracruz, con gente increíble, te haya elegido a ti como mandatario. Sobre todo, cuando lo único que has hecho ha sido darle en la madre a nuestros queridos jarochos. En cinco años nos demostraste que eres un inútil, que no sabes gobernar, que eres igual de corrupto que tu paisana Rocío Nale, su familia y sus amigos. Nos has demostrado que no eres un gobernador serio, que eres más bien otro siervo de Andrés, que cuando te ordenan que armes un desmadre contra la ministra Piña, haces un ridículo gigante llevando un ataúd vacío, lo dejas enfrente de la puerta de la corte custodiada por una bola de malandrines malvivientes que les pagas una basura para que te cuiden el show. Por cierto, un show bastante estúpido, porque los ministros siguen entrando sin ninguna bronca a la corte por otra puerta. Pero el motivo de escribirte mi carta semanal es otro. El motivo de mi carta semanal es para decirte que eres un cobarde y eres muy poco hombre. Lo que acabas de hacerle a la jueza Angélica Sánchez Hernández por haber liberado a un empresario que según tú era culpable, pero que las pruebas demostraron que no estaba en el lugar de los hechos, no tiene vergüenza. La decisión de la jueza te dolió tanto que decidiste perseguirla con toda la fuerza de tu gobierno. Y aunque su decisión haya sido basada en la ley, te valió madre y la perseguiste hasta lograr tu objetivo. Y al muy estilo de Andrés Manuel, sin respetar el Estado de Derecho, violaste sus derechos de amparo y ahora la pobre está en prisión. Eres tan tramposo que acusaste a la jueza Angélica Sánchez Hernández por tres razones diferentes. Las primeras dos se cayeron porque la Fiscalía no los pudo comprobar. Y la tercera acusación, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias que sí le sirvió, lograste que un pinche juez corrupto le dé un año de prisión preventiva forzosa. Y lo peor del caso, Andrés avaló esta acción, dándote un aplauso y mandándole un recado a los otros jueces, diciéndoles qué les pasaría si cumplen con la ley, en lugar de cumplirle a su majestad. Cuitláhuac, cierro mi carta semanal con esta reflexión. Como gobernador, eres un inútil. Como ser humano, eres una mierda. Amigos, esta es la carta de este jueves. Está en la típica, ahí la pueden ver también. Y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y tengan una gran semana. Buen día. ¡Gracias!